Las enchiladas me encantan, sí. ¿Y es verdad que sos hinchada de San Lorenzo? Sí. ¡Qué lástima! Me encanta. De corazón. Soy cuerva de corazón. ¿Sabes que su santidad del Papa también es de San Lorenzo? Sí, exacto. Es de San Lorenzo. Me encanta San Lorenzo. ¿Y por qué te hiciste de San Lorenzo? ¿Por qué no te hiciste de Racing? ¿Por qué no te hiciste de Boca? No, pero te voy a contar la historia. Pasa que en México no tenemos tanto amor hacia el fútbol. Cuando yo llegué a Argentina, me acuerdo que vi un partido, creo que fue de River, y dije, guau, cuánto amor le tienen. De verdad, un tráfico tremendo que yo no había visto en Argentina. Y dije, ¿sólo puedo ir a la cancha? Guau. Cuando me llevan por primera vez a ver un partido, me dicen, bueno, vamos a ir a ver al equipo de San Lorenzo, vamos a ir a la cancha. Y yo, va, pues me late, vamos, me gusta. Me encantan las expresiones. Sí, sí, sí. Y llegué, y me encantó, o sea, el fanatismo que tienen de cantar. Parece, nos fuimos a la popular ese día. Ah, qué bueno. Me encanta estar a la popular. A la popu, a la popu. A la popu. A la popu, bueno. Y sientes que se va a caer el estadio, el amor que le tienen. Me encantó, así que yo soy fan del Pipi. Las hinchadas argentinas. Ah, del Pipi Romagnoli. Soy fan. Ah, del Pipi Romagnoli, claro, claro. Y de hecho tiene unas hijas y un día me habló y me dijo, es que quiero que conozcas a mis hijas y tal. Y yo, bueno, yo te quiero conocer a ti. Entonces fue como un te doy y me das. Yo conozco a tus hijas, pero yo te conozco a ti. Las conociste, las conociste finalmente. Sí, las conocí y de repente ahorita allá vamos y vamos a donde están los Pipi. Pero la verdad, quiero decir que la popu es la mucho mejor. Las Pipi son todos como, ay, no grito, no grito. ¿Qué te digo ahí en el aire, chicas? No, había la foto de ella con la camiseta de San Lorenzo. Ah, con la camiseta de San Lorenzo. De hecho fue la película de tu papá. Claro, del fútbol o yo. Pasa que tendrías que haber ido con la de Boca. No.